Vamos a hablar ahora de la profilaxis de la endocarditis. Existe una serie de consideraciones previas después de varios años que las guías han estado titubeando de a qué pacientes y con que prevenir la endocarditis. Lo que está claro es que tenemos que usar profilaxis antibiótica cuando se realicen procedimientos de riesgo, luego los veremos, en pacientes con patologías cardíacas predisponentes a la endocarditis y mantenidas. Que la profilaxis antibiótica debe de estar limitada sólo a pacientes con alto riesgo de endocarditis infecciosa. Que la higiene oral y la revisión dental es la medida más importante de la profilaxis de la endocarditis y que, al igual de lo anterior, las medidas asépticas son fundamentales para prevenir la endocarditis en los procedimientos invasicos. Estas son las consideraciones previas y ahora hablaremos cada uno de los procedimientos. ¿A qué pacientes deberemos de administrarles profilaxis para la endocarditis? Aquellos pacientes que tengan una válvula protésica incluida la TAVI y cualquier material protésico utilizado para la reparación valvular. Aquellos pacientes que ya hayan presentado una endocarditis infecciosa o pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas o no cianóticas reparadas con material protésico que quede un SUM o regurgitación residual. Si no queda ningún SUM ni regurgitación residual, solamente lo daremos durante seis meses tras el procedimiento y no está recomendada ni en otras formas de valvulopatías ni otras formas de cardiopatías congénitas. ¿Cuáles serían los procedimientos en los cuales esos pacientes que hemos visto necesitarían una profilaxis antibiótica para prevenir la endocarditis infecciosa? Procedimientos dentales sólo aquellos que producen manipulación de la región gingival o periapical o perforación de la mucosa oral y no se recomienda en las inyecciones anestésicas, en las caries superficiales, en las retiradas de sutura, en ajustes de ortoprótesis, tampoco en procedimientos invasivos respiratorios incluida la broncoscopia, la rincoscopia y la intubación norotraqueal. Tampoco se recomienda en gastroscopia, colonoscopia, cistoscopia, cesárea o parto vaginal y no se recomienda tampoco en ningún procedimiento sobre la piel. Es decir, quedaría un poco recluido, recomendado en aquellos pacientes con procedimientos dentales con manipulación de la región gingival como hemos comentado antes. Y quedaríamos en este grupo de pacientes con unas prótesis predisponentes o unas enfermedades predisponentes y que van a ser sometidos a estos procedimientos dentales de riesgo. Muy sencillo, 2 gramos orales o intravenoso en adultos, 30 o 60 minutos antes del procedimiento. Y si son alérgicos a la penicilina o a la ampicilina, 600 miligramos de clindamicina oral o intravenoso. Amoxicilina o ampicilina, y si son alérgicos, clindamicina 30 o 60 minutos antes del procedimiento. Y nada más. Muy importante, como he comentado al principio, las medidas generales de prevención. Muy importante la higiene dental y cutánea, seguimiento odontológico al menos dos veces al año, sobre todo los pacientes con esas lesiones predisponentes, la desinfección de heridas, como en la población general, pero más en este tipo de pacientes. Erradicar o reducir los reservorios bacterianos. Antibióticos curativos en cualquier infección bacteriana. Es muy importante terminar la escala de los antibióticos, la duración de los antibióticos en cualquier infección bacteriana, en la población general, pero más importante en estos pacientes que llevan prótesis, etcétera. Asepsia estricta de los procedimientos. Evitar, hay que recomendarles a los pacientes con riesgo de endocarditis, los piercing o tatuajes, así como la automedicación de antibióticos y evitar uso de catéter venoso si no es necesario o, si es necesario, reemplazarlo cada tres o cuatro días.